qué onda amigos cómo están hoy gran vídeo totalmente improvisado les platico y los pongo en contexto rápidamente me dirijo hacia metro refinería ya que hace un ratito de una publicación en facebook para poder comprar el otk de hot wheels del 2023 y dije no lo puedo encontrar ya fui al centro a girón y no lo tienen entonces ahorita que lo subieron aproveché y dije me voy a lanzar pero la ruta me trajo aquí por lo que es el aeropuerto y boulevard entonces por aquí queda el walmart y dije pues venga vamos a aventarnos una aventura a ver si de pura casualidad pasando al walmart encontramos buenas cosas y pues bueno aquí estamos espero que salga algo bueno de este vídeo si no pues bueno tampoco pasa nada al final del día vamos a ir por los hot wheels y regresamos para poderles hacer el vídeo en casa tranquilitos pero bueno peguenle ese poderoso me gusta suscríbanse al canal no sabemos qué nos va a deparar en esta cacería amigos así que tienen buena vibra ya saben comenten comenten ustedes cómo van en sus cacerías y pues bueno vámonos pues venga señores ya estamos del lado de la juguetería y vamos a ver si encontramos algo bueno como les comenté no sabemos que lo vamos a encontrar en este vídeo ya que es totalmente random como todos los vídeos que hemos sacado totalmente random primer objetivo buscar dónde están los hot wheels ya los vi veo ahí a un muchachón a lo lejos queriendo buscar sus chuletitas sus hot wheels y pues bueno vámonos tendidos pero tranquilos miren en la parte principal encontramos estas text decks que pues están pegando bastante entre los coleccionistas de las tablas dicen que son muy buenas dicen que estas text decks están increíbles y aparte están en 80 trocitos muchísimo mejor que las de hot wheels que están como en 109 pesos acá encontramos pistas conectores de las pistas de lo que es adventure force y de este lado encontramos las monster jam que estos monster jam no pueden faltar en ningún lado y por ahí alguien me decía que estas son como tipo color shifter que las metes en agua se le quita todo lo que trae encima y puedes ver el color verdadero de esta monster jam interesante propuesta por aquí encontramos monster truck de las glow de este lado están las color shifter de hot wheels que no pueden faltar los paquetitos de dos como este que hemos visto constantemente de donatello y miguel ángel acá encontramos más monster truck ya pasadas miren carbonator por ahí encontramos lo que es la ram de ese lado encontramos la que es el snake etcétera 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 miren aquí encontramos estos que son de mario kart que traen lo que es pues su sombrilla miren aquí está mario aquí está princesa peach peaches 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 me encanta esa canción están bien bonitos 229 aquí está blue yoshi es también está bonito por aquí está toa y de este lado está lo que es luigi ahora le encontramos buenas piezas pero yo que últimamente el más demandado ni siquiera es mario es bowser el que está más demandado y también obviamente está súper súper escaso por acá encontramos paquetes de cinco de matchbox estos que no pueden faltar en ninguna cacería los encuentras en abundancia nosotros lleva mucho porque serán no lo sé no así lo sé amigos solamente hay uno o dos coches buenos como también los de hot wheels de este lado encontramos adventure ford miren esta bmw x6 está bonita eh miren órale fíjense que adventure ford está haciendo de repente cosas bonitas y cosas buenas acá encontramos un mercedes class miren por acá está este panamera turbo acá encontramos otro panamera turbo de este lado encontramos un hammer y pues bueno hay modelitos que va sacando adventure ford constantemente se mantiene vigente vamos a ver de este lado en la parte de los hot wheels ay miren ay no te pases uuuh diamantes para el free saludos a todos mis carnales que de repente me mandan mensajito al instante me dicen mi charly yo sigo el contenido diamantes para el free ven lo que me encontré el mercedes benz 560 sec amg uy este sí es una joyita de pieza este me gusta mucho porque trae buenos detalles en la parte de atrás buenos detalles en la parte enfrente y aparte es primera edición de estos deben de venir dos por caja entonces vamos a ver si corremos con suerte y encontramos otro miren porsche ticant turbo es en color verde por acá está el twin mil de este lado está el audi por acá está este que es el thunder beer en color negro con doradito también está bastante coqueto bone shaker encontramos por acá de este lado otra porsche ticant turbo a miren aquí está otro mercedes y fíjense lo comentaba ahorita que yo venía estaba un chavito aquí con su mamá viendo los coches y no sé por qué no se los llevo es más si me lo encuentro el chavito y te lo voy a regalar un coche le voy a regalar un carro para que vean que soy la pandilla miren por acá está este ponte htx perdón este primo un gtx la emoción por acá este 2 challenger srt demon en color azul muy bonito de este lado encontramos 2023 nissan z en color rojo hasta el audi el audi de este lado encontramos por ranchero este no me gusta mucho la verdad es que lo he dicho en varios de mis vídeos no me gusta el glory chaser este que es el bus que debería de ser el súper fecha con de esta caja por aquí encontramos en los los de funicar acá está el jaguar que opinan de ese jaguar en color mate muy bonito también por acá están tesla module y bone shaker encontramos por acá nuevamente por aquí encontramos un baja hauler también miren acá está este camaro otro porsche ticant por aquí encontramos otro thunderbird acá está este que es el fiat 500 y que es también en contra bastante pensé yo que iba a estar escaso pero no acá está el 2023 nissan z por acá está el sweet driver otro glory chaser ahora le encontramos buenas cosas de acá están estas tacitas que es el got and go miren por acá está el solar reflex acá está el melted of dew por aquí encontramos el glory chaser también otro glory chaser órale y de hecho acá hay otro glory chaser vámonos despacito porque seguramente aquí podemos sacar algo bueno vamos poco a poquito de que me jalo mis mercedes no voy a decir que llegue alguien más vivo que yo y me den la vuelta miren esta es como ustedes mitsubishi pajero evolution los panas ahí deben de ponerle mitsubishi pajero y los panas vamos a ver qué más encontramos el plymont gtx en color naranjita bastante bonito más fantasía por acá encontramos este gasser que es el corvette de la colección de los gasser otro funicar por acá ahora le esperemos y corramos con suerte también para la motito miren aquí está otro plymont este gasser también está muy padre que por cierto mi valedor el buen dante me dijo charlie cámbiale las llantas y le hicimos por ahí la chamba de cambio de llantas de goma y se veía bastante padre y miren aquí está el alusivo a día de muertos en la colección arcad el clock and dagger algo así se llama creo yo aquí está la patineta de tony hot otra porsche tican turbo por acá está otro challenger este está bonito es rt demon otra pajero unas van estas van las están dejando mucho la mazda repug esta también la hemos visto constantemente en la cacería y eso que no ha salido mucho otro de los funicart es la modul y hay varias cosas miren la casa también otro gasser por acá está otra mazda repug que más encontramos acá este que es el mustang sbo del 84 de la serie de los 80 aquí ya encontramos y buscamos lo que teníamos que sacar por acá está este que es un honda miren crx bonito en color mate por acá están los mega hot wheels vamos a ver qué más encontramos de este lado otro glory chaser que ya se los había mencionado acá encontramos un mercedes benz acá encontramos el ford transit que más que más tenemos por acá de este lado vamos a ver qué más entramos a ver acá hasta creo que este ya lo habíamos revisado también entonces vámonos de este lado y vamos con calnita vamos con calnita no he sacado el treasure home creo que creo que no he visto el treasure home pero bueno ahorita esperemos y lo podamos ver porque el super treasure home no creo porque ya sacamos todos los glory chaser y pues vamos a ver qué más hay de este lado el mazda repug que está aquí otra vez por acá están más fantasías el honda crx que este bueno está muy muy padre el tesla módulo y otro gas por acá otro fiat de este lado otro nissan un audio también que está bonito de la serie de los 80s qué más qué más hay se me cayó fíjense no es cacería si no tiras un carrito y creo que se quedó allá no lo voy a poder sacar lo siento mis panas frescos pero miren afortunadamente sacamos este mercedes que está increíble y pues bueno vamos a desaprovechar la oportunidad de llevarnos donos para el café y pues no lo vamos a llevar honestamente no es como que lo encontremos todos los días y creo yo que si no me equivoco solamente me lo he encontrado una vez déjenme seguir buscando a ver si lo damos algo más por acá que no creo están como los muñequitos pero bueno miren afortunadamente salió esto de la cacería y hay muy buenas piezas el fiat los glody chaser los tesla los honda por ahí están los plimo gtx los gasser también el este fiat 500 y hay buenas cosas en los paquetitos de tres no lo revisé me preguntaron otro esto cayó que si este paquete de tres valía la pena solamente por el volkswagen y yo opino que no yo la verdad no pagaría tanto por por solamente una pieza yo pero ese soy yo no sé ustedes déjenmelo en los comentarios déjenme reviso bien porque luego de repente se nos puede pasar ahí el área de oportunidad y pues bueno últimamente ni he salido de cacería porque no hemos encontrado nada literalmente nada amigos entonces pues ahorita que salgo aprovecho que ando por la zona y pues bueno salió algo bueno listo mis carnales ya quedó miren nos trajimos los dos mercedes y pues bueno fue random la cacería que en este momento voy hacia metro refinería porque voy a comprar la letra K del 2023 para poder hacer el vídeo y pues bueno esténse atentos a los siguientes vídeos hemos estado un poquito distante en el canal pero bueno ya vamos a seguir poco a poquito la verdad es que les voy a ser muy honesto últimamente las veces que he salido pues no ha salido nada bueno amigos les voy a ser muy honesto tiendas escasas de repente no hay de repente hay como pura fantasía y honestamente yo se los digo de compas no me gustaría subir este tipo de contenido no es tanto porque no encontramos lo más chido sino que de repente me vuelvo selectivo con lo que tengo que subir y con lo que no tengo que subir pues también para que no no sea mal vídeo saben eso es lo que yo pienso pero bueno déjame saber en la cajita de los comentarios qué tal tus cacerías te has rayado o no te has rayado andas como yo buscando constantemente y pues bueno siendo selectivo con lo que si vas a comprar y con lo que no vas a comprar por mi parte ha sido todo mi nombre es carlos nos vemos en un próximo vídeo pura pura vida chau